Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Los caballos, gritaba el chueco galindo El chueco galindo Los caballos, gritaba el chueco galindo Los caballos, gritaba el chueco galindo Los caballos, gritaba el chueco galindo De un color muy elegante Es este el cuarto de milla Hijo del telercartel La cruzada era muy fina Su madre fue muy ligera Del tres seis traía la línea En el rancho Bellavista Del estado de Illinois Lo entrenaba Baby Williams A Oklahoma lo bajó Fue a poner trece segundos En dos cincuenta corrió Don José Ángel Salamanca Al verlo fue y lo compró En la cuadra ladrilleros de Oklahoma Lo entrenó El nombre que le pusieron Fue el del moro español Una carrera y en chanzas En trescientas publicaba Fue al tucán le dieron puerta El pistolero ahí estaba Y el alazán de la sierra La tercera se completaba Toma José Escareño Alba Agustín Silva montado Se arrancaron de las puertas Toparón Toparón ¡Gracias!